Ores, la comarca de las Cinco Villas, han preparado para el sábado una jornada de magia con la que pretenden llenar de ilusión y de felicidad a todos sus vecinos y visitantes. Para ello, una amplia variedad de actuaciones han sido organizadas por alrededor de 30 voluntarios. Por nuestro festival pasaron 1.500 personas y bueno, ¿qué más se puede decir? Una organización a 100% satisfactoria para los que vienen, nos lo dicen, y bueno, la asistencia de público ello lo dice. Queremos hacer un festival popular, es un festival enmarcado en nuestro municipio, está en las calles, está en nuestras plazas, está en todo lo que es el entorno tan mágico y tan mágico como tiene Ores y bueno, lo que intentamos también es que nos sirva de promoción, de empuje. La programación comenzará en la Plaza de España con el bautizo mágico. También habrá una comida popular en la que se podrá disfrutar de una gran paella y por la tarde diferentes magos ofrecerán cuatro pases para magia de cerca. Desde la Diputación de Zaragoza es siempre un gran placer apoyar este tipo de actividades porque son elementos dinamizadores que ayudan a las localidades a promocionarse. El Festival de Magia de Ores es un ejemplo de ello y se ha convertido además en un evento que atrae cada vez a más público de todas las edades y que está logrando hacerse un hueco en el calendario de actividades de la provincia. La gran gala nocturna pondrá fin a este día de diversión en la que presentada por Pablo Tejero y Adrián Coso de la asociación Funimagic intervendrán artistas como Kiko Pastur o Pedro III. Estará muy variado, habrá grandes ilusiones, cajas donde se meten mujeres y se les parte en cachitos, magia cómica, magia más poética, más digamos de los sentimientos y más tranquilita. Alrededor de 16.000 euros han sido invertidos en este festival que pretende convertirse en un referente nacional en el mundo de la magia.